¿Estás sopa? Estás compartiendo Si, preparado para ver como perdés Lo que me costó un juego ¿Estás compartiendo? Si, se ve el color, pero si ¿No puedo tocar dentro? Churiciendo Dejas churiciar de entrada, boludo No le tocan carta, por boludo Por guardador de carne ¡Coger! ¿Y el punking? ¿No te parece que te faltó el punking? No sabe que hacer Es que no sé si me va a atacar ahora Puede ser que me ataca ahora Bueno Pasa, si no te ataca pasada No, bueno, pero... Ah, bueno Voy a jugar así Voy a perder energía si no llega a hacer nada Voy a jugar Bien Al lobby ¡Huevos! Al lobby por jugar ¿Uno de vidas queda tanto gente va a tener? Al lobby Huevos, boludo Con el punking lo salvaba Con el punking lo salvaba, boludo Si Y no te tocan cartas, cortate los huevos A atacar con el punking lo salvaba Si, pero... Si Tengo 7 energía, tengo totalmente la ventaja en esta partida Si, men Si, bueno, pero mirá Ahí está, tranqui Tranquilo, va Tranquilo, va Y va, po ¿Vete, está? Va Así Quedo 2 contra 1 ¿Pero qué crack? Con un simple movimiento quedo 2 contra 1 ¡Fua, qué crack, boludo! ¿Cómo sos tan dryhard? ¡Ah, pero qué crack! ¡Ay! Ahora te quedaste en bola, ¿no? Y ataco primero con los dos Tengo totalmente la ventaja de la partida, capo Tiene mucho escudo Tiene escudo en 80 Tiene escudo en 80 Tiene escudo en 80 El... Al label blanco No, ¿sabes por qué? Para mí no se va a poner mucho escudo ahora ¿Por qué? ¿Por qué me va a intentar matar a este? Entonces, va a tener que jugar toda su carta de ataque ¿A ver cuánto pega el de escudo? 30 Entonces, por eso, no me va a tirar esta Siene 80 de escudo Uno te lo va a cubrir y el otro le pegas Pero te vas a quedar sin energía Voy a dejarlo Le vas a sacar 100 Le vas a sacar 100 Bueno, no ¿Eh? ¿Qué se? ¿Qué se yo? ¿Juegos blanco? ¿Juegos blanco? Porque pegamos Ah, tenés esa mierda roja, blanco Aparte, juegos... Juegos segundos Que me lo mate, boludo Me lo mato Me mata La próxima tengo cartas Sí, si me mata, me lo mata No sabés qué Ve, mira ¡Tac! Me lo mata Eh, con todo Porque... No tengo suficiente escudo, blanco ¡Tac! Esa espada pegamos a un caballo ¡Tac! Va Bueno, y ahora... No lo traigo Y ahora... Yo tengo... 6 de energía No voy a ver si puede tirar, dale Ahora sí La próxima No me van a tocar estas cartas Así que me van a tocar 6 o 6 3 de ataque Y él tiene 4 de energía Así que... Él se va a poner escudo ahora, obviamente Dale Poner Juan Tranqui 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 Uy, la velocidad que dio el muchacho ese Y va a dar... Uh, crítico Que de pedo, eh De pedo, Gles La, la... La vinera ¿Por qué no la tiraste todo? La vinera ¿Por qué no la tiraste todo? Porque la tiene adentro Viene adentro Qué hermoso que venga un... ¡Mira! ¡Ay! ¡Que venía 300 de jugos! Me iba al culo y me pregunta ¿Cómo se la di vuelta? ¿Cómo se la di vuelta? ¿Cómo se la di vuelta? Le maté 2 de una La jugó re mal Porque él no cubrió ninguno de sus dos cosas ¿Cómo se la di vuelta?